Se ha hecho un esfuerzo grandísimo por parte de la administración actual para mantener el tema de la seguridad, nada más que es una realidad que los recursos federales con los que se contaban y que eran parte integral de un plan de seguridad ya no están. Se tiene que trabajar muchísimo con recursos propios. ¿Y eso sería un reto para la administración? Claro, que la gente pueda tener acceso por medio de las distintas herramientas tecnológicas a poder hacer el pago predial, pero también hacer otro tipo de trámites sin tener que estar dando largas vueltas con la claridad. Va a ser vital para que el municipio tenga más ingreso propio.